Me acuerdo cuando empecé, grabando en calcet, todo el día en la radio, a flor de piel, el sentimiento del barrio, todo por amonía y con el dinero, lo hacíamos de corazón. Mucho más real, mucho más real, no lo importaba nuestro estado marginal. Mucho más real, mucho más real, no lo importaba nuestro estado marginal. Lo único que pensaba era afluir, lo único que pensaba un mensaje es decir, lo único que quería es romper el beat, lo único que quería es de lo malo salir. Y no pensábamos en otra cosa, era difícil la cosa, nunca de color de rosa, no te daba la vida peligrosa. Esa es la verdad, esa es la verdad, ahora es otra es la realidad. Esa es la verdad, esa es la verdad, ahora es otra es la realidad. Me acuerdo cuando empecé, grabando en calcet, todo el día en la radio, a flor de piel, el sentimiento del barrio, todo por amonía y con el dinero, lo hacíamos de corazón. Mucho más real, mucho más real, mucho más real, no lo importaba nuestro estado marginal. La realidad cambió, ahora se ama el dinero, la realidad cambió, ahora se ama el dinero. Y poco corazón, ni poco corazón, ni poca pasión. Y poco corazón, ni poco corazón, ni poca pasión. Momente, se lo dice, 20-21. No. Mucho más real, mucho más real. No.